Y Orellano frente a la pelota, pasó Garazalde, va Luca, Orellano, vino el centro, el cabezazo, pegó en el palo, pegó en el palo, qué frentazo señoras y señores, se ha salvado Independiente, quedó en el área, tendido Prato, un envío, que se iba contrarrestando Lucas Romero, bueno, no pasaba absolutamente nada, lindo cabezazo, se estrelló en el caño derecho que defiende Vakia, y atención que con la pelota va Vélez Arfield, rebotando Prato, Orellano, Orellano, por la derecha, maluca, Prato, habilitado Hanson, el centro de Hanson, esto es saque desde el arco, ahora el que respira es Independiente Fer. Sí, la reacción de Vélez primero, después de aquella falta cometida por Benavides, está muy dolorido Batallini, en el piso todavía. A ver qué le pasó, ahí le entró durísimo de los Santos. Porque está bien que llega la pelota, pero se lo lleva puesto, fue durísimo. Vamos a ver el cabezazo. Hermoso cabezazo, de Prato. Se retira un poco. Mete un cabezazo que dejaba completamente sin respuestas a Vakia, no tenía manera de reaccionarlo, se habló el palo. Gracias. Gracias.